Para terminar, Rosana Cueva estuvo con nosotros esta noche y mencionó el nombre de Eric Carlos Jurado como el asesor de la tesis del presidente Castillo. En realidad se refería a Gerardo Gaitán Merejildo, que es este personaje que aparece en pantalla y que el día 3 le dijo a Caretas que sí fue asesor de la tesis, pero que hoy en otro medio de comunicación, en Willax, ha dicho que no fue asesor de la tesis. Entonces, ¿fue o no doctor Gaitán Merejildo? Lo esperamos aquí a ver si tiene la versión final de esta contradicción. Gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Se quedan rápidamente con Carlos Valdós. Que tengan estupenda noche y hasta mañana.